Pensar la vida política en los términos de que la persona que es atacada es el problema genera un problema político que es que bajo censura plantear algo así es como decir, alguien tiene determinadas ideas, se las podemos robar, las podemos tergiversar las podemos además censurar, lo podemos difamar, podemos armar una excusa para hacer de cuenta que es el problema precisamente para eliminar la cantidad de soluciones que esta persona aporta y negociar con quienes no quieren esas soluciones porque esas soluciones dejan a quienes no quieren esas soluciones sin el negociado de corrupción que pueden ejercer y que al poderlo ejercer pueden mantener una continuidad política de corrupción un sistema criminal de política entonces, ante una situación así, dar continuidad a la censura bajo una premisa de una excusa ajena a lo político pero ejerciendo el poder político como forma de contradicción de la excusa demuestra que la excusa es solo una excusa y que es una excusa política porque es empleada políticamente para anular posicionamientos e ideas políticas entonces, lo interesante de toda esta situación precisamente es que su función es política su actitud es política y su resultado es que instala derechas y mantiene derechas y mantiene corrupciones y mantiene problemas políticos lejos de generar soluciones políticas genera problemas políticos vale decir que la continuidad que se busca no es la de una construcción política sino la del dominio de los sectores dominantes hacia los sectores dominados bajo pretextos de que en realidad se enfrenta a los sectores dominantes se busca la continuidad de quienes tienen sus vínculos con estos mismos sectores entonces, resulta dramático que estando a la vista el problema real las soluciones que buscan las partes sea siempre seguir contribuyendo a que el problema real sea oculto a través de plantear un problema falso y creando, además, nuevos problemas a raíz de esa conducta es muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias!